hoy voy a hacer el q&a pero estoy esperando que se cargue el show así que más o menos va a ser como que blog combinado con q&a porque yo sé que mucha gente quiere que vuelva a hacer los blogs como tal y eso hoy es lunes es feriado es súper tarde ya lo que pasa que yo y yo llevamos el día entero tratando de organizar la casa y eso este organizando el cuarto del baby aunque todavía no sabemos qué va a pasar pero por lo menos ponernos el mindset de que tenemos que organizar cuarto del baby traímos la silla esta silla estaba en el cuarto de sebastián pero entonces la habíamos pasado en al cuarto del bebé pero como el cuarto del bebé más pequeño pues no sobra mucho espacio entonces la movimos a nuestro cuarto que es súper grande y sobra espacio para un montón de cosas así que pusimos esa silla entonces les voy a enseñar este vamos a cambiar la decoración del cuarto de sebastián hacerse la ya como de más de big boy porque ya él tiene 18 meses y lo de elefante es como que más de baby entonces este él él le encanta los fox y todo eso y el cumpleaños de él este las que me siguen en facebook y es hoy porque en youtube yo creo que no sé qué cosa tengo que editar el vídeo de cumpleaños de él lo que pasa que tengo un montón de clips y a ver si lo subo pero le vamos a cambiar la decoración del cuarto y miren el set que que compramos se los regaló mami entonces que te así como de woodland ve que tiene el fox y trae esta decoración y este es el rizo y trae dos kits de sábana y miren qué lindo entonces te voy a ver si pongo me llevo esto ahorita a ver si lo pongo a lavar miren qué lindo si lo pongo a lavar para mañana entonces empezar a cambiarle la decoración de su cuarto pero me encanta y los colores y todo me encanta entonces este hoy feriado y yo no está con sebastián y eso entonces dije pues déjame aprovechar este ratito ahora que cogimos un break de estar recogiendo y organizando para hacer el Q&A ese y subirlo ahorita tenemos que ir a comprar unas cosas que se nos acabaron porque lo que son las frutas se acaban súper rápido porque sebastián básicamente se alimenta come él se levanta y rápido pide uva se toma su leche pide uva este después a media mañana o con el desayuno comer strawberries y este con la manzana y piña tiene una obsesión con fruta no quiere comer nada de snack aunque yo no me quejo porque eso es súper bueno no comer nada de snack a menos que no sea alguna fruta y todavía yo estoy sigo enferma sigo con esta dos que no me quiere soltar cuando estaba embarazada con sebastián me vaso eso mismo ya tengo 23 semanas y un día hoy ayer cumplí las 23 semanas el jueves tengo mi cita de 24 semanas y no puedo creer que ya estoy a estas alturas del embarazo este embarazo se me ha ido volando pero volando volando voy a ver si estoy a cargo a ver si me siento hacerlo de la q&a ok vamos a ver cómo hacemos esto porque son las cuatro y media y la luz está bajando la luz natural y estoy sentada en el otomán de la silla mirando la ventana porque si no no va a haber ninguna luz la mayoría de las preguntas que hicieron fueron las mismas así que obviamente no voy a estar repitiendo yo le saqué screenshots a las preguntas si perdí alguna pregunta déjenme saber la primera dice dice es que baby number 2 fue una gran sorpresa que tú y yo estaban evitando quedar embarazados qué método anticonceptivo estamos usando para no usarlo yo mi bebé también fue cesárea y apenas tiene seis meses me atreve a pensar en otro bebé nosotros estábamos usando le dicen la mini pill que la pastilla anticonceptiva está que bien bajita en hormonas que le dan a las mujeres que están lactando y he escuchado un montón un montón un montón de gente que han quedado embarazados usando esa pastilla así que tengan cuidado la próxima dice que si quería nene o nena yo honestamente no tenía preferencia pero desde el momento que supe que estaba embarazada yo sabía que iba a ser un nene no sé siempre aunque yo me gustan las cosas así súper girl y todo eso y el maquillaje y toda la cuestión siempre me había visualizado a mí como mamá de estos varones y siempre que vamos íbamos un sitio a comer o algo así hasta antes de yo estar embarazada yo le decía a yo aunque así era que yo me veía como una madre con dos hijos varones más grandes que yo súper guapos y bellos y así fue dice ok tienen el segundo bebé que si vamos a tratar para una nena no ya con este bebé vamos a cerrar fábrica yo este yo no hubiese gustado tener una nena el día que nos enteramos del gender del baby el obviamente se emocionó y eso pero después me dice que estaba un poquito triste porque no iba a me da sentimiento esto porque nunca iba a saber lo que era poder caminar a su hija a él al altar el día que ella se casara y eso no es nada porque hoy día este los padres entregan a los hijos varones también en la boda y es algo súper lindo y yo espero poder tener ese tipo de relación con nuestros dos hijos que ellos se sientan orgullosos que nosotros los podamos caminar a ellos juntos en el día de sus bodas así que pero me dio penita de john y es y ustedes saben que se dicen que las nenas son de papá así que él dice que le hubiese gustado tener una nena pero definitivamente no ya con este bebé cerramos fábrica si tengo que tener una cesárea ese mismo día le voy a pedir que me operen y si no si logró tener parto natural pues voy a ver este qué opciones me da el doctor pero definitivamente me voy a operar no vamos a tener más bebé la próxima dice que actividades de aprendizaje haces con sebastián de todos jugamos mucho este le mucho jugamos mucho con cosas que sensory play este cosas que le desarrollen la diferente a los sensores y todo eso este jugamos con bloques honestamente no sé para mí yo para mí yo aprovecho cada oportunidad tratar de enseñarle algo así sea que yo esté doblando ropa yo le digo a qué color es esta camisa y me pasó hablándole constantemente y trató de hacer todo algo educativo y trató de aprovechar la mínima oportunidad para tratar de enseñarle este cositas a él y él es súper inteligente este hasta la misma pediatra me dijo que estaba en shock porque le hicieron es que se llama y salió súper alto y todo eso y yo sé que todos los padres piensan que sus bebés son súper inteligente y súper especiales pero yo siento que sebastián es súper inteligente y aprendes súper rápido este y habla como una cotorrita que me hicieron una pregunta de eso y más adelante voy a hablarle eso un poco más ya tienes el nombre del bebé un montón de gente nos preguntó esto si es así harás como concebe y que no lo revelaste revelaste hasta su nacimiento tenemos el nombre este no tenemos segundo nombre tenemos el primer nombre 100% seguro y vamos a esperar a que nazca igual que con sebastián para decir el nombre y esta cámara se me está calentando ya la próxima dice se me apagó la cámara dice que antojos has tenido en este embarazo honestamente no me ha dado así ningún antojo el primer antojo que tenía que complacer una cosa increíble me dio ayer pero igual que con sebastián no ha tenido así antojos de que yo diga ay me muero sino como esto este más cosas como que me las mencionan y me dicen quiere comer esto yo hay si suena rico y eso pero un antojo así de que yo me muera no este hasta ayer yo llevaba desde el jueves con unas ganas de comer basking robbins helado de basking robbins y yo siempre si deseo comer algo espero un día a ver si se me pasa y normalmente se me pasa y ya no importa pero estaba desde el jueves y ayer era domingo ay que quiero basking robbins que quiero basking robbins entonces este ayer finalmente fuimos a basking robbins y me comí un brownie sundae con una bolita de strawberry cheesecake y una bolita de german chocolate ice cream y estaba súper rico y se me complació el antojo ok la próxima dice que si no voy a hacer vídeos de money mondays honestamente no me quiero comprometer a hacer decir que voy a hacer vídeos en días específicos porque la realidad es que todo depende de cómo yo me sienta esta semana pasada estuve tres días vomitando como si fuese el principio del embarazo una cosa horrible y me sentía súper mal este embarazo eso ha sido mucho más fuerte para mí que el de sebastián y por eso este no me quiero comprometer a 10 específicos ni cantidad de vídeos específicos que voy a subir porque no quiero seguir quedando mal otra dice cuál fue tu primer pensamiento cuando te enteraste de segundo embarazo me dio un ataque de pánico literal yo empecé a temblar me puse súper nerviosa este porque yo sentía que no estábamos preparados todavía para tener un bebé pero entonces después pasó todo lo de los problemas con el bebé al principio y fue súper frustrante no vine como que a quedarme tranquila y empezar a disfrutar el embarazo hasta que empecé el segundo trimestre más o menos pero pues obviamente me sentí súper nerviosa porque pues son dos bebés este yo estoy sola aquí la mayoría del tiempo jonathan se va súper temprano trabajar llega súper tarde este pues él tiene que viajar por su trabajo y todas esas cosas entonces este sebastián había finalmente empezado a caer en su rutina y estábamos como que cayendo en tiempo y nos sentíamos más relax y todo eso y entonces de momento esta noticia pero después de todo ese shock y el estrés estoy súper agradecida porque se van a llevar 22 meses sebastián le va a llevar el bebé 22 meses que van a ser súper súper cercano y al ser los dos varones van a ser mejores amigos y estoy súper emocionada de que los voy a poder ver crecer juntos y ellos van a pasar todas las etapas importantes básicamente al mismo tiempo así que eso me tiene súper emocionada pero al principio fue un estrés y un shock y pánico honestamente no lo puedo describir como otra cosa que pánico dice seguís dándole pecho a sebastián para antes antes del embarazo o por recomendación médica has dejado dejé de darle pecho a los 16 meses y medio ya sabía que estaba embarazada y fue súper difícil para mí ya sebastián lo que estaba tomando el pecho era dos veces al día por la mañana cuando se levantaba y por la noche y básicamente no tomaba nada de leche como que él mismo se estaba winning destetando y era como que ya pues la costumbre entonces este un día traté y no le di la teti por la mañana y ni la pidió ni nada y estuve como una semana dándole solamente por la noche y después se dejé de hacerlo él no no volvió a pedir absolutamente nada ni como que él estaba red y también y en parte por eso fue que dejé de hacerlo también porque yo sentía que ya él como que no le interesaba así ni nada ni ni se moría por su test y como hacía antes así que y pues en parte lo hice por eso y en parte porque yo no quería estar lactando dos bebés a la vez yo sé que hay muchas madres que lo hacen y las admiro por eso pero yo no no podía estar lactando dos bebés a la vez van a hacer baby shower ya sabe el nombre para el nuevo bebé si tenemos el nombre de baby shower no vamos a hacer con sebastián tampoco hicimos un baby shower así este primero porque estamos acá obviamente no tenemos a nadie segundo no vamos a viajar para puerto rico para hacer un baby shower este yo el que quiera regalarle algo a mi hijo que les regale no porque se sienta obligado que hagamos un baby shower que tenga que llevarle un regalo así que no no vamos a hacer baby shower y usualmente con los segundos bebés yo no sé si la gente hace baby shower todavía este no sé este piensas lactar en tandem eso es lo de lactar dos bebés a la misma vez como dije ya dejé de lactar a sebastián y yo creo que me dolió más a mí y a él pero no no vamos a lactar dos bebés a la vez me preguntan qué base está usando en el último vídeo está usando la wet and wild photo focus y que el lipstick es uno de la marca essence yo le pongo el nombre aquí en la pantalla y en la cajita información porque ahora no me acuerdo el nombre es algo como natural algo como un rosita bien natural y qué color pedí para el pelo solamente le pedí un baleage y le dije que lo quería bastante claro y en tonos cool tone y eso fue lo que él hizo el muchacho es un master él se especializa solamente en hacer baleage y él está súper brutal me preguntan por rocco y ronin están súper bien rocco como siempre durmiendo en cualquier esquina y ronin y sebastián son los mejores amigos ellos se aman y se pasan jugando todo el día y es como si tuviera dos bebés ahora mismo con sebastián y con ronin es un amor que es precioso ver el amor que ellos dos se tienen como dejé de amamantar a sebastián pues como dije este ya le estaba lactando solamente dos veces al día en una semana dejé de darle por la mañana y después a la próxima semana ya dejé de darle por la noche como él no peleó ni protestó ni nada pues no tuvimos ningún problema y pero lo que yo sí recomiendo es que vaya haciéndole poco a poco que si estás pensando de este tal no no lo hagas de cantazo porque es un shock para el bebé porque uno tiene que pensar que ellos amamantan no solamente por el hambre sino por esa conexión con uno y todas esas cosas así que hacerlo poco a poco ver como el bebé va tomando el cambio entonces así modificar el método y eso estoy hablando súper rápido porque tengo se me está apagando la cámara y el celular como he hecho para que sebastián diga tantas palabras yo soy de estas madres que mantienen una lista de las palabras que sebastián va diciendo y después que él dice una palabra como por una semana yo la añado a la lista ahora mismo él tengo 39 palabras en la lista que él dice y como lo he logrado yo le hablo a sebastián yo estoy hablándole literal todo el tiempo yo estoy con él 24 7 él es la única persona que está aquí conmigo durante el día así que yo estoy hablándole constantemente todo el tiempo trato de obviamente lo añoño y le hablo le hago baby talk lo que dicen baby talk este cuando lo añoño y eso pero la mayoría del tiempo le hablo como a un adulto y yo creo que eso es lo que ha ayudado que él diga tantas palabras y cuando yo hablé con la pediatra me dijo que sí que estaba diciendo bastantes palabras para su edad y que siguiera haciendo lo que estaba haciendo este él entiende completamente todo lo que tú le dices y te entiende en español y te entiende en inglés y responde a si tú le pides algo te responde y hace lo que tú le pides y le dice cualquier cosa y él te entiende perfectamente este otra cosa además de hablarle mucho y hablarle como a un adulto usar las palabras correctas para las cosas otra cosa otra cosa es que yo desde que él nació literal desde que era newborn acabado de salir de la barriga yo le leía y le leo constantemente y me está tocando la puerta era se vi que quería entrar de cuento pues éste leerle todo el tiempo yo le leo a él como tres o cuatro libros en un día a veces antes de acostarse leemos tres o cuatro libros como él quiera él tiene mucho interés en el libro él va a buscar los libros y me dice este book ha estado empezando a decirlo en estos últimos días y me dice book y me lo trae y se sienta en mi falda para que yo se lo lea mírenlo ahí príncipe mi amor te quieres salirle mira say hi obviamente cuando uno lo quiere grabar no dice no quiere decir nada y no quiere hablar ya él no no le gusta mucho que lo graben no como cuando chiquito que le ponía la cámara y era le encantaba la cámara y esas son todas las preguntas este que vi que encontré en los comentarios como dije si dejé alguna pregunta ponmela en los comentarios y yo trato de contestártela si eres una mami que tienes dudas de cualquier cosa que yo pueda ayudarte pero hasta aquí voy a dejar esta parte del q&a y no sé si deje hasta aquí el vídeo voy a ver más o menos cuán largo es qué pasó mi amor a otra cosa que hago cuando él empieza así como quejarse o algo así le digo que use sus palabras porque él sabe decir bastantes cosas y como que se se concentre y piense lo que quiere y cómo sentirse y y entonces él como que se entiende un poquito más que pasó te quiere estrepar en la silla te quiere estrepar en la silla y eso pero nada si no dejo el vídeo hasta aquí la veo ya mismo no 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 quieres hablar no 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 quieres hablar do you want to read your book book aquí está ronin para los que preguntaron por él como siempre como siempre y Roco está con John como siempre mira kitty estás viendo el de la cámara estoy editando el vídeo ahora me di cuenta que se me olvidó una pregunta y es que me habían preguntado si todavía Sebastián está durmiendo en su cuarto solito y si está durmiendo la noche entera duerme este usualmente duerme 11 horas y media 12 horas se despierta más o menos entre 7 a 8 hay días que se despierta a las 6 y pico se despierta más temprano pero es por ejemplo si hizo pupi o algo así entonces se despierta más temprano pero está durmiendo súper bien cuando único duerme con nosotros es cuando está enfermo tiene algo de las vías respiratorias o algo así o tiene fiebre que entonces a mí me da cosita entonces lo pasamos al cuarto de nosotros y duerme con nosotros en la cama para estar 100% seguro de que lo estamos viendo y eso pero sí está durmiendo en su cuarto solito ya de hecho está durmiendo todo súper bien con el sleep training de hecho yo me quedé embarazada la misma semana que Sebastián empezó a dormir en su cuarto eso es algo negativo del sleep training ay dios mío ay dios mío pero anyways hasta aquí voy a dejar el video porque lo voy a editar y a ver si lo subo y ponerme ready para darme un baño quitarme este maquillaje y acostarme a dormir aunque últimamente parece que estoy entrando en lo que le dicen el pregnancy insomnia que no puedo dormir me estoy acostando como a la una de la mañana porque no me puedo dormir no puedo, no puedo dormir y estoy la noche entera virándome y despertándome para ir a orinar y qué sé yo y estoy durmiendo terrible pero nada espero que hayan disfrutado el video un millón de gracias por quedarse por aquí siempre y nos vemos en la próxima bye buenas noches chau